Economix con Roxana Acoto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Sabían que en General Cabrera, la ciudad del sur provincial, está el laboratorio de análisis para el sector agrícola e industrial más importante del país? Nacido de un pequeño emprendimiento de dos bioquímicos, hoy se ha transformado en una empresa clave que compite en los mercados internacionales más exigentes. Se trata de JLA Argentina, que cumplió 25 años, un aniversario que encuentra la empresa en el marco de un ambicioso plan de expansión con un campo experimental en el que invertirá 3 millones de dólares y cuya primera etapa mostraron hace unos días en un encuentro para la prensa, empresarios y autoridades realizado en su sede central en General Cabrera. Nosotros estuvimos allí, hablamos con Roberto Sandrini, el gerente general de la compañía que creó junto a su esposa, Maricel Corelli. Jotelán hace como una certificadora de maní. Empezamos a trabajar en maní porque en aquel entonces cuando nosotros empezamos las aflatoxinas eran el flagelo para el maní. Parecía que era una amenaza para todos los orígenes de maní porque Europa había bajado los límites y aumentado los controles de la aflatoxina y entonces se rechazaron montones de lotes en Europa, pero no solo de Argentina, sino de todos los orígenes de maní. Entonces nosotros nos instalamos en Cabrera con un laboratorio para hacer aflatoxina en maní y trabajamos con toda la industria de manisera. Eso era en el 91. En el 95 empezamos a prestar el servicio por una consultora de Estados Unidos que se llamaba J.Lick Asociados, que era James Lick, el nombre del señor este. Entonces, después de unos años de trabajar con él, en el 97 tuvimos que tomar la decisión de seguir solos o asociarnos. Cuando nos asociamos con él para formar J.L.A., le pusimos J.L.A. por James Lick Asociados, J.L.A. Argentino Ciudadanía. Eso es J.L.A. Nace como una certificadora de maní y hoy son tres unidades de negocio. Instituto Hulton. Diagnóstico y salud a la vanguardia. Las tres unidades de negocios de J.L.A. son, en primer lugar, la certificadora nacida de la fusión de aquel pequeño laboratorio creado en 1991 con James Lick para certificar maní para exportación principalmente a Estados Unidos. Hoy certifican muchos otros productos como garbanzos, porotos, lecticinas, entre otros. La segunda unidad de negocios es el laboratorio que asiste a la cadena productiva porque hoy los monitoreos de riesgo son cada vez más importantes. Las aflatoxinas, un tipo de toxinas producidas por ciertos hongos en cultivos agrícolas y que fue lo primero que comenzaron a analizar, es solo una pequeña parte de todo lo que hacen hoy. El laboratorio está acreditado bajo normas ISO 17025 y pertenece a la red Senasa. No solo trabaja para sus clientes internos, también es el laboratorio de referencia de empresas líderes que solo aceptan por fuera de sus propios laboratorios los controles de J.L.A. La tercera unidad de negocios es J.L.A. Agro. La exigencia de la OCDE para que los estudios de residuos para después certificar productos fitosanitarios sean realizados por organizaciones que cumplan con las buenas prácticas del laboratorio llevó a la creación de esta nueva unidad de negocios. De hecho, J.L.A. fue la primera organización en obtener un reconocimiento BPL. A partir de allí, J.L.A. no dejó de crecer y expandió sus servicios dentro del sector ofreciendo proyectos de eficacia de productos químicos, biológicos, fertilizantes y de registros de semillas. En este marco, en 2022, inauguraron un campo experimental a 5 kilómetros de General Cabrera, 15 hectáreas con parcelas experimentales para estudios de registro de agroquímicos, además de estudios de eficacia de agroquímicos, comparativas de rendimiento, entre otras cosas. Las certificadoras lo que hacen es cuando alguien va a exportar un producto, el comprador dice, bueno, antes de que llegue hasta acá, que se recorra 14.000 kilómetros, quiero que una organización de tercera parte me chequee la calidad. Y eso es lo que inicialmente hacía J.L.A. con Manny. Nosotros nacemos como certificadores de Manny. Le avisamos para que no esperara que llegue a Europa y si tiene aflatoxina, chequeamos aflatoxina acá. Y cuando empezaron a aceptar los certificados en origen, acá se llamó certificación en origen. Porque ya cuando salía el certificado de acá, es como que ya estábamos tranquilos que en Europa se iba a probar. La certificadora, los consumidores se vuelven más demandantes. Entonces ya la aflatoxina era solamente una partecita de la calidad del alimento. Empezaron a demandar otros análisis, residuos de fitosanitarios, o calidad de grasa, si es alto oleico, que no tenga saturadas. Entonces el laboratorio tuvo que ayornarse para abastecer la certificadora y creció tanto que excedió los requisitos de la certificadora. Nosotros somos también un laboratorio de análisis, un laboratorio que asiste a la industria, no necesariamente para exportación. Ayudamos a la municipalidad para el control de agua, para el control de afluentes. Ravena, el método integral que cambia vidas. Búscanos en Instagram, Ravena Córdoba. En la puerta de entrada Zona Sur, Ópera Plaza, un barrio de altura, a la altura de tu nueva modalidad. Grupo Proaco. Todo esto transforma a JLA en una empresa única, con una paleta de servicios que otras organizaciones no tienen. Que tengamos las tres unidades de negocio y que tengamos la magnitud de JLA no hay, pero hay otros que hacen certificación de maní, por ejemplo, hay otro, pero más acotado, más específico. Lo que nosotros terminamos haciendo no hay mucho. En residuos de pesticidas hacemos más de 450 principios activos y debemos ser el que más controles tenemos en Argentina, el que más moléculas estamos controlando. Más de 150 trabajadores con un altísimo nivel de profesionalización radicados en General Cabrera es lo logrado por JLA hasta ahora. Con sus estudios e investigaciones tratan de anticiparse a las demandas que vendrán en el futuro. Hoy somos 156 personas y el 45% son profesionales, tenemos 10 doctores, 2 magísteres y, bueno, todo eso es lo que hace JLA, porque en realidad es esa gente empezar con un proceso de... Si vos quisieras empezar con un proceso para determinar un contaminante cuando te lo pide, cuando llega la demanda y le tendrás que decir espérame dos años hasta que desarrolle el método. Entonces lo que hacemos en JLA es tratar de adelantarnos a eso, tratar de identificar cuáles son las amenazas, medirlas, monitorear y saber cuáles son las amenazas. Entonces cuando, si realmente esa amenaza se convierte en un riesgo o en algo, es como que estamos preparados para eso. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Comenzá el día informado y con buena música. Bipolares. Con Roxana Acoto y Lisandro Giacobeli. De 8 a 10. Por Las Rosas Radio. 105.5. En el laboratorio, después de la pandemia, invirtieron un millón de dólares más en infraestructura, edilicia y equipamiento y crecieron 25% en personal. Actualmente el principal foco de inversión de la compañía está puesto en JLA Agro y su campo experimental, que como decíamos, tiene un plan de inversión de 3 millones de dólares. Sus clientes son variados y muchos. Montones de clientes. Los exportadores de maní, todos, trabajamos con todos, con JLA, gracias a Dios. En el extranjero hay compradores que compran exclusivamente con la certificación de JLA. Ahora acá, con la industria láctea, trabajamos un montón. Con los alimentos balanceados, los pet food, trabajamos un montón. No, no. No sabría decir, pero... Y el top 20 debe haber, por facturación, del top 20 debe haber 12 o 13 que son maniceros. Pero después aparece la industria láctea y la industria que registran los fitosanitarios, como Singenta, BAF, Bayer, todas esas industrias también ya se metieron en el top 20 porque si viene la unidad de negocio más nueva, tiene mucho empuje y es muy grande. JLA tiene su sede central en General Cabrera, otros laboratorios satélites en Alejandro Roca y en Tucumán y en el 2005 también pusieron una pata internacional con el desembarco en Brasil, en el estado de San Pablo. En todas sus sedes trabaja con tecnología de punta en los más altos estándares internacionales, una herramienta clave para enfrentar los desafíos que están y que se vienen. El gran desafío que tiene el campo, además de la sequía que ya transcurrimos, es que el mundo, la demanda de alimento del mundo está creciendo mucho y nosotros para aumentar la producción de alimentos no podemos seguir deforestando, no podemos avanzar sobre los humedales. Entonces la opción que nos queda es aumentar la tecnología, mejorar la tecnología para aumentar la productividad en la misma área que tengamos, tener más producción de alimentos. y entonces si queremos saber que esa tecnología sea segura, sea eficiente, no contamina el medio ambiente, tenemos que hacer investigación y desarrollo, sea biológica, sea de prácticas agrícolas. Entonces es como que nosotros decidimos traer la ciencia al campo. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer el edificio nuevo, vamos a traer los científicos que trabajen acá. Entonces entendemos de primera mano qué es lo que pasa, como que nos transformamos en productores, ¿entendés? Esa es la idea. Un ejemplo claro de cómo JLA se anticipa y está en lo más avanzado en los servicios que brinda al campo y a la industria es lo que ocurrió en la Argentina con la aprobación de la Ley de Etiquetado Frontal que obliga a la industria alimenticia a poner en sus packaging los octonos negros que marcan cuando un producto, cuando un alimento está excedido en grasas, en sales o en azúcares. Nosotros hacíamos todo eso, estábamos comprometidos con la salud y con los alimentos, nosotros hacíamos todo, nosotros hacíamos la fibra alimentaria, la fibra dietética, la fibra y el sodio, estábamos sabiendo lo que era un alimento saludable. Cuando sale lo del etiquetado nutricional, lo de los octonos negros, nosotros listos, venían los clientes y ya lo teníamos, no es que tuvimos que poner en marcha algo. Para nosotros es nada, no nos significó nada, digamos, ya estábamos en eso. Yo creo que eso va a ayudar a la salud porque si el límite de sal es 9% de una límite, no estoy diciendo un número real y la empresa tiene 10, va a tratar de bajarlo al 9 para no tener el octógono negro. En el área de certificación de JLA está trabajando Nicolás, ingeniero químico, y el hijo mayor de Roberto y Maricel. Y los demás parece que seguirán el mismo camino. Tomás estudia agronomía y Delfina licenciatura en agroalimentos. Ahora la pregunta es, hacia adelante, ¿qué pretende? ¿Qué es lo que ve Roberto de su empresa? Yo creo que acá hemos formado un equipo de gente tan lindo y tantos profesionales buenos y tantos que nos traen permanentemente desafíos. Permanentemente dicen, che, escuché que a tales, escuchamos mucho al cliente. Entonces, ¿cómo que vamos avanzando? Eran las certificadoras, el laboratorio, el laboratorio surgió lo de BPL, hay proyectos con cannabis, hay proyectos con el litio, hay proyectos... ¿Quién no sabemos para qué lado vas a ir? Lo que sí tratamos es de avanzar, no esperando que haya una demanda de algo, sino, nada, aceptando desafíos, tratando de desarrollar algo y ver si algo nos gusta, invertir en investigación de desarrollo. Investigación de desarrollo es una inversión. Esto fue todo, acordate de seguirnos en nuestras redes sociales, de suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres ver más sobre Economix, puedes hacerlo en economixtv.com. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!